Si, escucha Escucha y siente Sube el volumen, vas a enloquecer, enloquecer, enloquecer Oh, entiende y siente Tu corazón es roto, soy el rey, soy el rey, soy el rey Escucha mi canción, es lo que te dicta el corazón Yo mi vida no tengo a bailar, esto es especial Mi estilo te va a conquistar Es triste y se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar, mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así, mi vida es alocada Siento que voy a vivir, contigo todo cambia Si es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedarte en mí, por siempre enamorada Escucha y siente Mil mariposas hay dentro de mí Si te acercas así Entiende y siente Estoy aquí, la fiesta va a empezar Va a empezar, la fiesta va a empezar Escucha mi canción, es lo que te dicta el corazón Yo mi vida no tengo a bailar, esto es especial Mi estilo te va a conquistar Es triste y se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar Es como si me alas volar, mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así, mi vida es alocada Es como si me alas volar, mi estilo te va a conquistar